Jesús, bendito sea su nombre. Gracias, Jesús. Bendito sea el Señor, bendito sea su nombre. Gracias, Jesús. Gloria al Señor, aleluya. Así va a quedar con la sol avance a nuestro hermano Andrés Tobias, seguidamente. Nuestro hermano Néstor, bendito sea Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Te adoramos, Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Dios te bendiga, amados. Gloria a Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Así como Él quiere que nosotros le demos. Cuidado de corazón. Que Dios se merece en toda la gloria y en toda la vida. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Muchas gracias, Señor. Por este frilembio de reír a nuestro pastor. Que poder adorar a Dios como estáis de verdad. Yo soy quien querido. Dando a este único propósito de. Adorar a nuestro Dios. Dios bendiga a todos Gloria a Dios Dios bendiga Vamos a cantar al Señor con nuestro hermano y ustedes que están listos para orar a Dios Gloria a Jesús el tren de la vida Gloria a Dios Gloria a Jesús Aleluya hoy tenemos bastante hermano Nelson la florista hermano Néstor hermano Mauricio Aleluya hermano Cristian Aleluya lo vamos a gozar Gloria a Jesús en el tren de la vida que matará Dios y tú 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 y y tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!